Hola, en esta nueva infografía de Cicotour presentamos los resultados de la encuesta de visitantes internacionales que levanta el INEG. En esta ocasión corresponde al mes de octubre. Hay ciertamente buenas noticias para el país. Es muy clara la tendencia de recuperación y probablemente la que más llama la atención es el crecimiento de los ingresos de divisas entre octubre de 2021 y el mes de 2019. Casi 12% en más. Esto es algo que seguramente cualquier país en estas condiciones todavía de pandemia querría tener. Ciertamente, y no podemos olvidar, el balance anual todavía no es bueno. En comparación con ese mismo 2019, los ingresos acumulados al mes de octubre están 25% abajo, los turistas internacionales a ese mismo mes de octubre están 30% por debajo. Es decir, si hay una tendencia de recuperación, le falta todavía mucho por recorrer. Nos vemos en la próxima infografía, que como saben, pueden descargar en la página de Cicotour. Hasta la vista.